Con Mimo cuidan Inma y Riondo y su familia el rebaño de ovejas. Son el origen de sus ingresos y para poder sobrevivir han optado por vender los corderos directamente y sin intermediarios al consumidor. Tienen unos 140 compradores. Si solemos coger reservas, los corderos que haya durante esa semana se van entregando el fin de semana. Preocupados ven, sin embargo, que la costumbre de comer cordero está bajando de forma alarmante. Nos parece que el cordero es muy pesado, que da mucho trabajo, entonces se está limitando solo a una semana al año. Aumentar el consumo y extenderlo a otras épocas del año y actualizar los precios son, condiciones dicen, indispensables. No solamente cubrir los costes de producción que han subido de forma notable en este último año, sino también un cierto beneficio. Por si fuera poco, el cordero foráneo aumenta su presencia en mercados y grandes superficies. No se entiende que nosotros no podamos vender el cordero dignamente y encima los supermercados se dediquen a traer cordero foráneo. Hay preocupación y piden que el cordero vuelva a protagonizar fiestas y encuentros familiares. Gracias. Gracias. Gracias.